Debemos de acatar la sentencia, que no se ha admitido en casación, y aparte había una anterior, el TSJ, que así resolvía a favor de ellos. Y eso en sí hay que tenerlo claro, por mucho que nos duela. Vamos a estar ahí, por supuesto, en la misma línea de trabajo que se ha producido este equipo de gobierno. En sí vamos a estar vigilando, vamos a estar observando cada movimiento y cada detalle, siguiendo la misma pauta y los mismos acontecimientos que se puedan producir, que siempre, siempre, siempre serán velados todos los derechos e intereses de los ciudadanos. Por la incertidumbre para los propietarios, que parecía que ya veía la luz al final del túnel y que el ayuntamiento iba a acabar esta obra, no sabemos cuándo esta empresa acabará las obras, si las acabará, si pondrá más trabas. Tampoco sabemos qué pasará con los terrenos que teníamos para el geriátrico, que ya lo comentamos en comisión y a mí me dijeron que a lo mejor hay alternativas. Pero bueno, todo esto nos pone otra vez al ayuntamiento y a los propietarios en jaque y tocará ver cuál es la disposición de esta empresa a la hora de ser rápida y acabar las obras. Pero lamentamos muchísimo que, además, estos vecinos lleven tanto tiempo a la espera de que esto se solucione.